¡Pero Pepita! ¿Qué coño me estás contando? La gaseosa va a tener un retoño Lo tendrá por todo el coño ¡Pepita no me asuste! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Eaaah! ¡Eaah! Este niño es el ingenuo del Sirat Sairat, Sairat, Sairat O reencarnatus o Sairat, Salomus Tempus Pichon O reencarnatus o Sairat, Salomus Tempus Pichon ¿Cómo se comunican, eh? Se nota que son madre e hijo Ahora sí, joe, se me había atragantado el demonio, esto sí que es un exorcismo A tomar por culo A tomar por culo